En las últimas semanas Adamari López ha compartido en sus redes sociales algunos videos con mensajes que muchos afirman están dirigidos a su ex Tony Costa, sin embargo ella lo desmiente. En un breve encuentro con la prensa, la conductora aseguró que es lo suficientemente madura para mandar indirecta al padre de su hija y señaló que solo recrea los mensajes porque se le hacen muy divertidos y no porque haya problemas entre ellos. No se lo tomen tan personal, solo lo hago por diversión, a la hora de la verdad no son cosas que yo estoy diciendo, son redes que ya existen y que yo simplemente lo sigo con los labios, me divierte y de paso gano un dinerito. No van para Tony, dijo Adamari. Si bien han sido varios videos de ese tono los que la presentadora ha subido, el que más ha llamado la atención es uno que dice así, ni celosa ni envidiosa, porque lo que ya fue mío vuelve a ser mío si me da la gana. ¿Y a ti? ¿Te parece que son indirectas para su ex Tony Costa? Deja tu opinión en los comentarios.